Su alcalde todavía no se dan cuenta, ¿no? Pero yo sé que poco a poco se van ahí dando cuenta de que, pues... Pero siempre he recibido apoyo de ellos. Como lo dije en mi toma de protesta, con ellos me han visto que caigo, siempre me ayudan a levantarme. Un gran apoyo moral de mi esposa y de mi hijo. ¿Qué es lo que esperas tú? Vamos a pensar que llegamos al 2012 y de repente, pues, tienes que entregar ya tus cuentas. ¿Cómo quieres que te recuerde tu pueblo? Yo creo que me recuerde mi pueblo de que hasta el último día trabajé junto con todos. No tenemos días de descansos. Iniciamos desde el primer domingo a este domingo trabajando. Y así quiero terminar trabajando. Y entregar, pues, cuentas claras. Yo fui una de las personas que pedía auditoría y, pues, lo vamos a solicitar. Pasado mañana, precisamente, ya con mi abogado. Pero ya fundamentado todo, con fotos, con todo lo que se tenga que hacer, pues, solicitar la auditoría a Hacienda. Hacienda pública. ¿Ya recibiste tu acta de entrega? Nunca recibí. No tuve la fortuna con muchos alcaldes del Estado que recibieron de parte de los expresidentes. Nosotros no recibimos nada. Cuentas claras. ¿No hubo cuentas claras? No hubo. No recibimos la cuenta pública. Ya se está venciendo el tiempo. Estamos a... ¿Días? A días. Prácticamente a tres días. Fíjate. Y no tuvimos nada. Y no nos quisieron firmar lo que en su momento ya estaba. En ese caso, ¿tú tampoco estás obligado a firmar? No, definitivamente que no. O sea, nosotros hicimos lo que es y se lo llevamos ya a Contraloría de Hacienda. Sí. Lo que nosotros hicimos. Y solamente, pues, estamos terminando los últimos días, los últimos momentos ya para integrar nuestra solicitud, como marca la ley. Claro. Y como bien dice la gobernadora, la auditoría lo hace Hacienda. No... Salida. No, no, este, no nosotros, ¿no? Y me apego a ese dicho, pero pues lo vamos a solicitar. Pero lo vamos a solicitar con respaldo para que sí se haga. O sea, sentimos de que sí se va a hacer. De hecho, hay muchas cosas que se dieron allá que no es legal, como la venta de los vehículos, que solamente lo hicieron con mayoría simple, cuando marca la ley que debe ser mayoría calificada. Hoy en día tenemos el problema de la gasolinera, la nueva gasolinera que se autorizó igual, con mayoría simple. Hoy los ciudadanos, precisamente hoy otra vez, insistimos con lo de hoy. ¿Cuántos regidores componen el cabildo? Once. Once. Para que sea calificada, ¿cuántos se necesitan? El 70%, o sea, ocho. 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 Y en este caso, ¿no más fue dos? Seis. Solo seis. Solo seis. De hecho, se tomaron muchas decisiones con seis, que también lo comenté en mi toma de protesta. Casi un año estuvo tomando decisiones con seis. Bueno, algo que quieras decirle a tu municipio. Pues, lo que yo le pido a mi municipio, de verdad así, de corazón, es que tenga confianza en algunas decisiones que tenemos que tomar. Las decisiones que tomamos siempre las analizamos y siempre pensamos que es en beneficio del pueblo, pero muchas de ellas no se dan al instante, sino tendrán que transcurrir algunos días para que se dé cuenta, o meses en su caso, para que se dé cuenta, como el caso de lo de tránsito vehicular. O sea, que cambiamos el panorama del centro. Ahora el centro ya se ve más limpio, más libre. Pero a muchos les afectó, por ejemplo, a los trisitaxistas, que son bastantes también allí. Estamos hablando de 500 trisitaxistas. Pero también, como les he explicado y que actualmente lo están entendiendo, el fin de esto es limpiar el centro para comenzar a entrar con los proyectos turísticos, que a la larga también a ellos les va a traer beneficio. Y también pues hablábamos, yo sé que es enojoso, ¿no?, de que ya no estamos permitiendo tomar en la vía pública. Y lo estamos haciendo. Y a lo mejor son mis amigos, son mis compañeros, los estimo mucho, pero pues son cuestiones de que no... Son decisiones de autoridad y las tienes que tomar. Y las tenemos que tomar porque beneficia al pueblo, sobre todo a las familias. Igual lo decía, de que había muchos clandestinos y hemos tratado ahora de evitarlos, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de que tomen, pues al fin y al cabo es legal, las agencias son legales, pero pues que tomen el lugar adecuado, ¿no? O sea, todo en su lugar, con orden. Claro, definitivamente tiene que ser con orden. Y yo les pido a mi pueblo, pues que me tengan esa confianza, que un poquito más adelante van a ver que el beneficio fue general, fue de todos. También se lo digo a los del mercado. Hoy actualmente su mercado lo ven diariamente limpio. Mira, interesante. Te voy a hacer un reportaje. El parque ya está bonito. Ya el venado aquel que no tenía cuernos desde hace 15 años, hoy de nueva cuenta tiene cuernos. Los árboles ya tienen formas de figuras. Y también en las comisarías estamos atacando el cementerio muy limpio. Yo de verdad que le agradezco a mis directores de que, pues, se están poniendo las pilas. Yo les he dicho, como me preguntan, los domingos es obligatorio que vengamos. No es obligatorio, pero pues yo creo que hicimos un compromiso con el pueblo y hay que ir. Y hemos estado haciendo talacha. Todos los domingos lo vamos a hacer y siento la confianza de mis directores. Pues te felicito, te felicito Juan. Y la verdad que bueno por el pueblo de Acanqué, que tienen un alcalde comprometido y trabajador. Muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias, licenciado. Estamos todos en contacto y más adelante seguiremos, ahora sí que, siguiéndote la pista, porque además eres un líder. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a que estamos en mi punto de vista. Seguimos.